Si ves este error, elimina tu Roblox, ya por favor, elimínalo, es broma, no lo hagas, ok Pero si encuentras alguno de estos errores, verifica muy bien, que todo esté correctamente bien, perfectamente bien Porque alguno de los errores que te voy a presentar en este video, pues tiene que ver con eso En Roblox existen un montón de errores, es normal, los juegos y las aplicaciones tienen errores, ¿no? Es normal que tenga errores Todos estos errores que te voy a presentar, o muchos de estos errores, son errores muy comunes en Roblox Otros igual no tan normales, y otros pues ya, ojo, ojo, ojo tu cuenta, bro Que alguien más puede estar usando tu cuenta y tú no te has enterado, ¿eh? El primer error que vamos a ver es un error muy común, o bueno, un error muy básico, que es Roblox Crash Que te dice que ha aparecido un error y que Roblox necesita irse No importa si has estado 20 horas jugando al Mining Simulator, 20 horas jugando a Dogme o a Brookhaven Tienes que cerrar Básicamente Roblox está todo tranqui, todo chévere, corriendo en tu computadora Y de repente tu computadora explota Literalmente no explota, pero se queda sin memoria Básicamente dice Roblox, ¿qué es eso? ¿De qué me estás hablando? Simplemente tu computadora como que se laguea, ¿no? Se laguea y pues Roblox hace... Desaparece ¿Por qué esto sucede? Pues básicamente porque puede ser que la computadora sea una computadora bastante lenta, sea del año de la papa o que tengas algún virus Si tu computadora es muy buena, literal, y te aparece este error, mucho ojo porque puede ser que tu computadora tenga un virus y ahora mismo no te estés dando cuenta El siguiente error que nos podemos encontrar es el error 403 Error de autenticación fallida Pero pues bueno, ¿por qué sucede este error? ¿Cómo así autenticación fallida? Si soy el auténtico y verdadero Pepito González Este es el primo Juan Carlos Eh... todo piola Juan Carlos le encanta jugar Roblox todos los días Pero también Juan Carlos es un poco malvado y hace cosas muy malas en Roblox Juan Carlos tiene una IP Aquí está Juan Carlos doxeadito pa Esta es la IP de Juan Carlos Acabamos de doxearlo De pronto Juan Carlos hace la peor hazaña de su vida Insulta a un niño de 9 años en Roblox A lo que Roblox, obviamente cansado de Juan Carlos Viene por acá, ¿no? Le banea la IP Ya no puede acceder a Roblox Pobre Juan Carlos Bueno, no pobre, se lo merecía Y no puede entrar a Roblox Por más que quiera, no, no, no puede No, no, no entra a Roblox A lo que viene luego su hermano Miguel Mira que simpático Miguel Intenta entrar a Roblox Y, oh, vaya Error 403 No puede entrar a Roblox Hay un problema con la autenticación Has intentado jugar Roblox Desde una IP baneada O desde una cuenta baneada Este error no es tan común de que ocurra Creo que la única fórmula que puede ocurrir actualmente Es que tú estés logueado en la plataforma de Roblox En la aplicación de Roblox Y también estés logueado en tu navegador E intentes jugar desde tu navegador Pero entonces en la plataforma de Roblox Está la cuenta baneada Y al final, pues no puedas jugar Roblox Es completamente normal No, no pasa nada Es normal que ocurra No siempre es que te baneen la IP Porque el que te baneen de la IP Es casi imposible Roblox no lo hace Tienes que ser la persona más mala de todo Roblox O simplemente tienes que ser terriblemente odiado por Roblox Imagínate que un día estás en Roblox Estás chévere, nice Y te aparece este error Tú como rayos Interpretas esta situación En la que te aparece una ventana Con un montón de símbolos raros Pero la verdad es que Es más normal De lo que parece Este error Sucede básicamente Al tratar de traducir Un idioma Llamado Mojibake No sé qué es este idioma Básicamente Roblox Intenta traducir Estos caracteres Pues al final No puede No lo hace Roblox es bobo Y no puede traducirlos todos Así que al final Pues empieza a poner un montón De símbolos extraños Como puedes ver acá Yo veo este error Y digo Me han hackeado Este error lo has visto Más de una vez Es imposible Que no lo hayas visto Estos son los servidores De Roblox Bueno realmente Estos sí serían Los servidores de Roblox En esta pequeña cajita Supongamos que este Es un servidor de Roblox Uno solo Algún juego Supongamos Brookhaven Pues qué pasa Que cuando empiezan a entrar Un montón de personas Literal Demasiadas personas Empiezan a petar Este pequeño servidor Que está por acá Por lo que Roblox Le empieza a costar Cada vez más Registrar todo lo que pasa En el servidor Y manejar todo lo que pasa En el servidor A lo que ocurre Este épico error En el que dice El filtro del chat Está experimentando Problemas Y que los mensajes Están tardando En aparecer Es bastante curioso Cómo es que ocurre Este error Y muchas personas No lo sabían Que simplemente Roblox no puede soportar Tanta gente Se empieza a caer Básicamente Y pues Efe Roblox No sé Si a alguien le ha pasado Este error La verdad A mi nunca Me ha pasado Sinceramente A todos les ha parecido Esta típica imagen Donde Roblox Está cargando Está cargando El mapa El juego Los personajes Y pues Todo chévere Pero hay un momento En el que Roblox No se carga O sea No carga En lo absoluto Y esto ocurre Básicamente porque El juego O está dañado O hay un problema De conectividad O sea Que no se conecta Perfectamente A Roblox Claramente Eso es un problema Tremendo Porque pues Si no se conecta Roblox Es tremendo ¿No? Es tremendo Se produjo un error Y Roblox No puede continuar ¿Qué es lo que ocurre Acá Rax? ¿Por qué aparece Este error? Puede interpretarse De varias maneras Simplemente Estás teniendo Una mala conexión Básicamente Que tu internet Sea una caca O puede ser Que te estén Tirando la conexión O Hackeándote la conexión Que claro Es una posibilidad No creo que sería En todos los casos Bueno Básicamente Existe algo No sé si ustedes sepan Que es tirarle La conexión A una persona ¿Qué es tirarle La conexión Rax? Pues es básicamente Que su conexión Empieza a ser así O sea Empieza a parpadear ¿No? Como que se empieza a caer Empieza a bajar La velocidad Y empiezas a ver Todo moviéndose A tres FPS Bueno ¿Cómo ocurre básicamente Un ataque de DDOs? ¿O cómo es que te tiren La conexión? Es básicamente Que estén enviando Un montón de datos O sea Literal Como el tema De las personas ¿No? Cuando van un montón De personas A un servidor Pues obviamente Se peta Y se laguea Pues es básicamente Lo mismo Un montón de datos Lo cual supera Obviamente El límite de tráfico De datos A lo que la conexión Obviamente Se empieza A caer Hasta que se cae Por completo Esto es algo Que a mí me ha pasado Esto es algo Que a muchas personas Le ha pasado Y esto es algo Que podría pasarte A ti Algunos errores Por acá También son de conectividad ¿No? Entonces en el caso De que sientas Que tu internet Se está yendo Así de la nada Ojo Mucho ojo Porque puede ver Alguien Que te esté intentando Tirar la conexión O le esté intentando Tirar la conexión A alguien cercano A ti Siguiente error Su compra falló Porque su cuenta No tiene suficientes Robux No se ha cargado A su cuenta Básicamente Pues No tiene suficientes Robux Eres todo Un pelotocino Chévere Encuentras Un Game Pass De Super Saiyan 5 En Roblox Vas directamente A comprarlo ¿Y qué es lo que pasa? ¡Boom! Solamente tienes Un Robux Pues sí Es precisamente Lo que ocurre En este error No tiene suficiente Robux Y esto puede ocurrir Por varias razones Entre una de estas Mucho ojo Que te hayan hackeado Y te estén gastando Todos tus Robux Y te hayan dejado Completamente pelado Eso claro Si no recuerdas Haber gastado Nada de esos Robux Y pues otra opción También Es que pues Simplemente Te los gastaste Todo bro O sea Te volviste loco Una noche Y empezaste a gastar 500 Robux Por día Cracks ¿Cómo puedo ver En qué cosas Yo he gastado Mis Robux? Pues es muy sencillo Simplemente Le das click A los Robux Acá Vas a Mis transacciones Luego Como pueden ver Acá Te aparecen un montón De cosas En las que Pues se han ido Tus Robux Le vas a dar A compras Y aquí Básicamente Te va a aparecer Todo Lo que compraste Pues yo He comprado En algunas cosas De Blogs Fluid Y así Si alguien Termina gastando En tu cuenta Algo que tú No recuerdas Para nada Es muy probable Que tú te des cuenta Simplemente Entrando Acá Y chequeando Lo que sería El historial De compras ¿No? Siguiente error Roblox No puede iniciarse Código de usuario 0x1 La verdad Si te soy sincero Es muy difícil Que te pase Este chico Es Agustín Parece buena persona No Pero realmente Agustín Oculta Algunos comportamientos Muy malos Roblox Obviamente Se da cuenta De este tipo De cosas Roblox Se enoja Agustín Le dice Andate a la caca Yo hago lo que se me dé la gana Así que se crea Un montón de cuentas Pero Roblox Es bastante listo Así que decide Banearle La computadora A Agustín Agustín Obviamente No se le esperó Agustín Terminó baneado De su computadora Supuestamente Este error Que está por acá Sucede Si es que Te han baneado Tu computadora En tu computadora Existe algo Que es como Un código Como La identificación De tu computadora Puede decidir Si banearte Este nombre De una identificación O no banearte Si la banea Completamente Eso significa Que no podrás Jugar Roblox Para siempre Desde esa computadora Ahora El error Definitivo El error Que Si te sale En algún momento Por favor Cambia La contraseña De tu cuenta Ahora mismo Se ha utilizado La misma cuenta Para lanzar El juego En un dispositivo Diferente Al final Lo que significa Es que te conectaste A algún juego De Roblox Desde otro dispositivo O sea La misma cuenta Pero desde otro dispositivo Si tú No estás Enterado De nada De absolutamente Nada Es una alerta Es un Cambia tu contraseña Ya ahora mismo Porque bro Si no sabes De nada Es que Man Te están hackeando Tu cuenta Y tienes que cambiar Todo ahora mismo Por favor Ve ya No vayas ahora mismo Porque no te ha pasado el error Pero sabes ¿Cuál es el error Más grave? El peor error De todo Roblox Es no darle click A ninguno de estos dos videos Que van a estar apareciendo Ahora mismo En la pantalla Es el peor error De todos Tienes que darle click A alguno de estos dos videos Que van a estar apareciendo Ahora mismo Si le das click Estás cometiendo El peor error De tu vida Hermano Yo la verdad Es que Ahora mismo Le daría click Sabes También Sígueme en mis redes sociales Que estarán apareciendo Ahora mismo Y nos vemos Hasta la próxima Chao Chao